He vuelto Se acabó este descansito Ahora toca caminito De guitarra y sombra He vuelto He sacado de mis recuerdos El negro de mis camisas Mis pendientes, mis vaqueros He vuelto Han pasado unos tres añitos Y todavía hay gilipollas Que creen que me estoy muy bien He vuelto Y hasta aquí la poesía Con su pena y alegría Con su risa y lamento He vuelto Pues las gracias bienvenido Gracias porque me has sentido Como si todo este tiempo Estuviera ahí en la boca En el alma y en la mente De todos los barrieros Por estar a mi ladito En tan duros caminitos Y es por eso que hoy he vuelto He vuelto De la mano del levante De la mano que en mis calles Deja un pueblo marinero Con un toque de locura Con remedio y con la cura Para los males de un tequiel Y hasta aquí otra vez El barrio mil veces Daré la gracia Y hoy por fin digo He vuelto He vuelto Un nuevo disco Y nuevo disco bajo el brazo Ya verán como un payaso Habla de sus sentimientos He vuelto Oirán como repaso Alegrías y fracasos Que he tenido hasta el momento